Banda, ¿cómo andan? Estamos en el día 2 del Transierra, nos acabamos de despertar y hace mucho frío, pero pues puro flow, vamos a ir a desayunar y ¿cuántas etapas son hoy? ¿cuatro? Cuatro etapas, solo conozco Yano Carreta que la hice una vez y tiene flow, pero suban la banda, allá arriba nos vemos bros, suban la banda, allá Bueno banda, ya arrancamos día 2 y dice el chisme que hay mucho pedaleo, así que vamos a ir tirando flow a un buen ritmo y pues nos vemos allá arriba en la etapa 1 Banda, listos para la etapa 1, dicen que tiene flow y pues puro flow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno banda, ya hicimos la etapa 1, me estrellé contra un árbol, fuera of low! y creo que son otros 40 minutos de pedaleo a la etapa 2 y 3, Etapa 2 y 3 que son Yano Carreta Y Yuu Bueno banda vamos por la etapa 2 Que es Yano Carreta y dicen que tiene Un Hola Yuu Yuu Pura flow Yuu 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Shit, I'm tired. 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 I can't hear it. I can't hear it. Without brakes. It was a pain. But pure flow. I can't hear it. I can't hear it. It dictates where you go. I can't hear it. If I'm tired. I can't hear it. I can't hear it. I can't hear it. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esta fue la última etapa del día y ahora toca cruzar los pinches mil ríos para llegar hasta el camión y echarse una chela. Pero pues me fue bien, no tan bien pero hubo flow definitivamente y vamos a seguir hasta las chelas, puro flow. No, no. Suscríbanse, comenten algo con flow y chequen el video del siguiente día y el del día uno si no lo han visto y puro, puro flow en el transierra. Nos vemos.